Cuentos de mi tierra El encantamiento de la sirena Al atardecer de un día de mayo, cuando la sombra de la muerte rondaba por las calles Y acechaba en la quietud del pequeño caserillo, irrumpió de nuevo el agitado aleteo y el canto incesante de aves La mayoría de ellas con su trinar de todos ya conocido, muy agradable Con sus bellos plumajes que se confundían entre la espesa ramazón de la arboleda Alimentada por las frescas aguas subterráneas que se dirigían mansas a mezclarse pronto con las saladas corrientes del Pacífico En el barranco de El Estero, la conmoción era mayor El escándalo de pájaros se acrecentaba a cada segundo, ante el oído expectante de los aldeanos Gente que seguía con sus quehaceres, ya indiferentes a los constantes alborotos de las nutridas parvadas de pericos, hurracas, chorchas y gavilanes En aquel ambiente de atardeceres calurosos, con un sol en declive sobre la fila de los cerros Era normal el espectáculo que se oía entre los abismos cercanos al poblado Su sonido en la mayoría de las ocasiones llevaba alegría y entusiasmo a la vida de los lugareños Era la música que les acompañaba en sus extensas jornadas Ya fuera mientras araban la tierra o arriaban su ganado en busca de agua En las calles transitaban pequeños grupos de jornales Que continuamente eran cubiertos por las inmensas nubes de polvo Levantadas por las fuertes ráfagas de viento provenientes del norte Eran conocidos aquellos vientos racheados Que para los más ancianos del lugar Eran capaces de predecir Si era signo de la cercana llegada del invierno O el presagio de una estación deficiente y tardía Pasaban los minutos Y el bullicio cada vez se volvía ensordecedor Al tiempo que se escuchaba El gorjeo infinito entre los misteriosos bosques Y los peñascos cavernosos Sobre los que descansaba Un colosal cerro poblado de carbones blancos y rojos Cedros y salamos Inmensos zacatales de Jaraguá Que jamás eran consumidos por el ganado Si no, por los enormes incendios que cada año provocaba algún arriero fumador Pequeñas extensiones de aquel pasto Que llegaba hasta los dos metros de altura Eran mezcladas con tierra Y luego con un molde El artesano las convertía en adobes para la construcción de sus viviendas El concierto vespertino sobre el manchón oscuro Que dejaba el sol al ocultarse paulatinamente tras las serranillas Terminó por despertar la inusual curiosidad de la gente El pueblo de San Juan Siempre se caracterizó por dejar a las aves cantar a plenitud Sin ningún tipo de prejuicios ni daños Pero el ruido ya tendía a pasar de lo común a lo sospechoso De lo agradable a lo irritante Grandes rocas comenzaron a rodar sobre el desfiladero Y caían estrepitosas Destrozando las gruesas ramas de los longevos árboles Y la vegetación del pantano Compuesta por plantaciones de huerta Y algunos sembradillos de café enano El estruendo de los peñascos espantó a las familias cercanas Algunos jóvenes se habían escurrido entre la confusa breña Y se carcajeaban en amena charla Cada quien con su mango de copal en mano a medio de gustar Ya habían llenado un saco Cuando de forma violenta Los proyectiles se abrían espacio entre los matorrales Fue entonces cuando notaron que se encontraban en peligro de muerte Uno de los peñones se alojó con fuerza justamente al pie de un centenario mango Donde uno de los muchachos amarraba el costal El jocoso adolescente Al ver la velocidad Y la fuerza que llevaba la inmensa piedra Ágilmente corrió junto a sus hermanos Para salvar su vida Sin mirar atrás Llegaron a la humilde vivienda Donde sus asombrados padres Exigieron una explicación El mayor Quien del susto olvidó el talego de mangos Dijo con voz seca Por poquito y me aplasta una piedrota que cayó del cerro Los demás guardaron silencio limitados por la falta de oxígeno que les causó la huida Ya había transcurrido más de una hora Y el espanto sobre la floresta no dejaba ninguna duda De que se trataba de algo fuera de lo normal Las personas empezaban a salir de sus casas con curiosidad A observar hacia el lugar A menudo Oían el silbido de los gavilanes que volaban alto sobre el lugar Donde se suscitaba el escándalo Pero hasta entonces Todo se reducía a suponer que algún leñador Como era costumbre Había subido a la montaña Y que al impulsarse Alguna de las piedras se desplomó Y rodó hasta caer al vacío Lo que a su vez puso en peligro la existencia del hijo De un campesino Y la algarabilla de la fauna silvestre del pacífico lugar Al llegar la noche Las tertulias que se entablaban cotidianamente En los patios de las casas sanjuanenas Y que por lo general trataban de asuntos relacionados con el trabajo del campo Para esa fecha Se hablaba de las rosas Y quema en los potreros Como parte de los preparativos Para el inicio de la siembra de primera De la cantidad de pescado de algún artesano Que había extraído en su trayectoria durante la tarde O de la belleza de cierta damisela Que fue vista luciendo alguna vestimenta atrevida Recorriendo las pedregosas callejuelas Pero en esa ocasión Era tanta la incertidumbre de lo sucedido durante las últimas horas Que debía ser tema de debate Era algo que no podía pasar desapercibido en sus conversaciones nocturnas Las estrellas parpadeaban como inquietas en el firmamento Y del sur llegaba una fresca ventisca Llegadas las ocho de la noche El club Como le llamaban los más ocurrentes Al espacio que quedaba bajo la ramazón de un frondoso matapalo Con gruesas raíces sobre el suelo en forma de cómodos asientos Comenzó a recibir a los primeros conversadores Las hojas se movían suaves Y en sus largas ramas Los sanates arrullaban a sus crías Esa noche Hacía un calor espantoso Al peculiar centro de reuniones Llegaban distintas personas cada noche Las pláticas surgían de forma espontánea Entre los concurrentes más afines Primero Se alojó una pareja de enamorados Que aprovechaba el lugar para conversar Y besarse bajo la difusa sombra del escenario natural Luego En otro de los extremos Se movía un pequeño punto Con una moribunda luz roja Que se movía constantemente de un lado para el otro Indalesio era de los jornaleros que antes de preparar la cama para sumergirse en el apacible descanso nocturnal Salía de su casa No podía exhalar grandes bocanadas de humo en silencio Y oculto a la vista de los demás Todo en ese sitio era indescifrable Miraba a la mancuerna de novios que seguían con su duelo de caricias Y roce de labios Con un prolongado y agitado escándalo Que terminó por derribar piedras Y despertar el instinto de muchos de sus vecinos que sospechaban Que detrás de aquel acontecimiento hubo algo más que un simple bullicio Que el antiguo relato de sus ancestros podría estar cobrando vida de la forma menos imaginada Desde tiempos remotos Diversas versiones quedaron plasmadas En las páginas del recuerdo Entre las generaciones de hombres y mujeres de San Juan La leyenda les sugiere a sus habitantes Que al pie del cerro Por la parte donde la corriente del río golpea al paredón del abismo Existe una cueva que se interna en sus entrañas Un subterráneo natural Que se formó hace muchos siglos con la inundación de la tierra Y la formación de las grandes montañas El agujero permanecía oculto bajo el agua Y muy pocos se atrevían siquiera a buscar a Nado su bocana Temían que al intentarlo El agua los arrastrara hasta el fondo El misterio de la caverna bajo el agua inquieta Atraía la atención de todo conocedor de los antecedentes paranormales Que se relataban de boca de los más veteranos Ocupantes de esa remota localidad Cuentan que hace muchos años Una hembra de bella apariencia Bañaba plácidamente en las frescas aguas del anchorrillo De momento se sumergió en las profundidades de la corriente Que misteriosa y sin aparente riesgo Corría entre la playa y las paredes del precipicio La mujer jamás volvió a la superficie Su cuerpo desapareció Pese a la constante búsqueda de sus familiares y expertos nadadores Antes de aquel suceso Se creía que bajo la profunda poza Se encontraba la entrada secreta del túnel Donde vivía un enorme pez Que mantenía un antiguo encanto en las entrañas del cerro Y esa parte del afluente Relata la leyenda Que le acompañaban un cocodrilo con piel de oro Y varios duendecillos Que se encargaban de crear caos sobre la montaña A ello se debía que constantemente los pájaros se alborotaban Y que de vez en cuando Se derrumbaban gigantes rocas de la parte alta En aquel caudal con aguas mansas en tramos Y precipitadas en otros Perecieron arrastradas decenas de niños y muchos adultos Sus muertes eran enigmáticas Parecía que todo el afluente Aguas arriba y aguas abajo Era cubierto por un embrujo sediento de vidas humanas Algunos cadáveres aparecían entre los remansos Otros desaparecían como por arte de magia De allí se generó la creencia De que el encantamiento era real Que la sirena nadaba por todo el cauce Y con su velo de misterio Arrastraba los cuerpos de sus víctimas A otra dimensión Donde los convertía en sus eternos sirvientes Fantasmas dispuestos a todo Cada año ingresaban a aquel tétrico recinto Hasta diez almas de personas Que en vida habían sido incrédulas A todo tipo de advertencias Respecto a la magnitud del mal Que les acechaba Así fue como los sanjuanenos Comenzaron a sospechar del espectáculo vivido aquella tarde Indalesio seguía silencioso Pasando bajo la oscuridad del matapalo En compañía de su luciérnaga de tabaco en lumbre Pasaron algunos minutos Y de la esquina de un viejo caserón Apareció un grupo de paseantes Que se dirigían a él En una movida conversación Entre sombras divisaba a cuatro sujetos Que hacían ligeros movimientos de manos Y todo tipo de gestos juguetones En medio de la plaza Uno de los muchachos le dijo a otro Ese macaneo al pie del cerro me tenía azorado A mí también Ya días no escuchaba los pájaros tan asustados Como hoy dijo otro Indalesio que pensaba lo mismo en su interior Imaginó que el asunto era serio Que la vida de alguien podía estar en peligro Porque cada vez que se presentaba aquel tipo de acontecimientos Era como un presagio De lo que estaba por suceder Vos sos lecho Preguntó con su sencilla forma de expresarse José Luis Uno de aquellos hombres Que tras apartar unas desgajadas ramas Ingresó al fresco y acogedor recinto Si hombre Soy yo No haces bulla verdad Y para que Es mejor así sin mucho ruido De bulla ya tuvimos suficiente esterilla Respondió Lecho Óigame Lecho ¿Qué le pareció ese macaneo que se armó hoy en ese cerro? Creo que alguien va a colgar los caites ¿Usted cree en esas cosas? Yo no creo en esos cuentos de los viejitos Yo no creo ni dejo de creer Porque ya se ha visto en otros años Que cuando los pájaros se revuelven en esos barrancos Segurito que alguien para las patas Explicó con razonamiento Indalesio Papo Usted ya me puso los pelos de punta No es broma lo que le digo Lecho aseguró Que la gente que aparecía ahogada en ese rillo No era así nomás Para José Luis Aquellas aseveraciones que escuchaba de voz de su compañero de andanzas Eran motivo de preocupación Pues De hecho en días anteriores Ya se había registrado la muerte de una niña Gloria La hija de un albañil del barrio Para aquellos días También se escuchó el mismo desorden sobre la raleada selva Y fue para entonces cuando el río la empujó aguas abajo Su fallecimiento ocasionó antes que tristeza Mucha alarma y expectación Desde entonces la vecindad permaneció atenta a los eventos que mostraba el mismo patrón de conducta Y así fue desde entonces Pronto otros jóvenes comenzaron a abarrotar el acogedor espacio del matapalo Donde Indalesio y José Luis Intercambiaban expresiones sobre lo ocurrido en el estero Se unió a la conversación Plinio y Rosalba Ambos residían a unos 200 metros del lugar que señalaban como el centro del encanto Por donde a diario salían en busca de ramas secas para encender el fogón de su casa Eran un matrimonio inseparable Jamás se perdían una noche sin ir a caminar por las angostas avenidas del pequeño parque Y regresaban a su hogar ya somnolientos Listos para caer en un profundo sueño El parquecito, además de árboles de matapalo Estaba bien adornado con otras especies de plantas ornamentales Había acacias y paraísos Unas diez bancas alrededor Y una cancha donde los estudiantes y otros fanáticos Llegaban durante el día y parte de la noche A ver o a jugar a fútbol Pero aquel día el panorama cambió Muy pocos se atrevieron a llegar hasta allí Como era la costumbre Por el temor que ya era evidente entre los habitantes Quienes, en uso de sus creencias de antaño Después de un suceso como el que habían visto ese mismo día Evitaban salir mucho a las calles Los casos recientes les hacían pensar Que cualquiera de ellos podría ser el próximo huésped de la cueva de la sirena ¿Qué tal muchachos? ¿Qué cuentan? Hoy sí que se mira como cementerio este parque Dijo Plinio al saludar a Indalesio y a José Luis ¿Acaso la gente es tonta pues para andar en la calle Sabiendo que cada vez que los pájaros se ponen locos Alguien termina perdido? Refirió Lecho a la vez que llevaba su cigarro a la boca Rosalba Quien tenía alguna noción de lo que explicaba aquel hombre Asintió moviendo la cabeza Luego recordó que no hacía mucho tiempo Que una muchacha fue dada por desaparecida Al siguiente día que la gente escuchó el mismo desorden En las alturas del cerro ¿Qué silencio se escucha hoy verdad? Exclamó Rosalba Hoy no está lleno este parque como en otras noches No crean A veces se dan cosas que uno no entiende Pero se dan Pareciera broma todo eso de las supersticiones En algunos casos pareciera que los viejos tienen razón Uno es que es incrédulo Relató Lecho Es cierto Respondió Rosalba Mientras apretaba sus manos sudorosas Contra las de Plinio ¿Quién es mojada las manos y estás temblando? ¿Qué te sucede? Preguntó Plinio a su mujer Vos sabes que soy muy nerviosa Y las noches como esta me provocan pánico Mejor nos vamos No hombre Si es temprano todavía Solo ustedes andan creyendo en esas tonterías Espérate A las nueve nos vamos Plinio era un incrédulo de primera Conoció a su compañera de hogar en una aldea cercana Durante una temporada de corte de maicillo Dio la casualidad que su milpa quedó cerca de la humilde vivienda De los progenitores de la muchacha Y fue así como comenzó su relación Mejor vámonos Insistía la mujer Te fijas como eres Primero me dijiste que querías venir a distraerte Y ahora que estamos aquí Quieres que nos vayamos ¿Te aguantas o te vas sola? No le quedaba de otra a la joven ama de casa Que esperar la hora indicada por su marido Ja, 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 ja ¿Qué le pasa Rosita? Le preguntó en tono de burla a José Luis Espere a que lleguen las nueve Allí por el playón la están esperando Sonrió Vos sos papo intervino Plinio Deja de hacerle miedo a esta mujer Imagínate que ella es de la aldea Donde solo estrellas se miran a esta hora Y le da miedo aquí que estamos en medio de todas estas casas Al saborear un jugo de naranja Que compró en una de las pulperías Que quedaba en uno de los extremos del parquecito José Luis trató de retractarse de aquella burlona broma Y expresó ya en tono más razonable y sensato No hombre Rosita no se preocupe Esas cosas solamente le suceden a la gente que ya está en la raya Si usted no aparece en la lista del barbudito no se muere La calma parecía que volvía al oprimido pecho de Rosalba En su interior imaginaba todo tipo de cosas trágicas Pensaba que al cruzar sobre las piedras del río hacia su morada Algo podría atraparle el tobillo y llevar la corriente abajo Que un lagarto era capaz de tragarla de un solo bocado ¿Trajiste el foco Plinio? Preguntó José Luis Claro ¿Vos crees que soy papo para andar sin foco en esa oscurana? Los palmas siempre llegan temprano ¿Qué será que no han llegado? ¿Será que les entró miedo y no van a venir hoy? José Luis observó que el acostumbrado grupo no estaba completo Y la partida de Naipe era aburrida si sus amigos en referencia no formaban parte de ella En otro sitio del vecindario Chilo y Cayo Ambos hijos de Pedro Palma Un pescador y respetado nadador de la comunidad Para ellos los días calurosos y las noches oscuras Eran las más apropiadas para la pesca Y esa era una de ellas La temperatura ambiente llegaba a los 38 grados Y con mucho esfuerzo las personas podían mirarse las manos Los hermanos, cada quien con su linterna Un costal para echar el pescado y una atarraya A eso de las 6 de la tarde se despidieron de sus esposas y sus hijos Y habían partido río arriba para iniciar la faena de caza acuática En el ancho caudal de la prenda Era una poza que llevaba ese nombre En memoria de una difunta dama Por parte de su amado esposo Un reconocido ganadero y terrateniente del pueblito Los colegas de Baraja seguían inquietos Ante la ausencia de los alegres pescadores Sin embargo Plinio activó la vieja lámpara que encendía a base de gas queroseno La guindó en una rama y comenzaron a repartir Los 13 Menos Rosalba Y solamente les hacía compañía En voz baja repartían las cartas Esa noche no se escuchaban los ocurrentes chistes de Chilo Y los gritos de júbilo de Cayo al ganar una partida Se fueron rápido a sus casas En voz baja repartían las cartas